En el trabajo, en tu casa, en la calle o en la plaza, a la tarde o a la noche, Perfectos Pecadores. Perfectos Pecadores. ¿Por qué esos años lo viviste? ¿Por qué esa etapa pasó y vos fuiste parte de ella? Todos los jueves a las 21 horas, no lo soñé. www.perfectospecadores.com.ar Parece que fue ayer que estábamos de rock, entiendo libertad y todo se esfumó. Creer que no vamos a creer, creer que no lo soñé. Yo soy el mendigo, el doxudo, vivo debajo del tonto del mañón y soy feliz. Las palomas ruedan, quince de mayo, y yo sentado a orillas del rechuelo, soy feliz. Yo soy el mendigo, el doxudo, vivo debajo del tonto del mañón y soy feliz. Las palomas ruedan, quince de mayo, y yo sentado a orillas del rechuelo, soy feliz. Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a No lo soñé. Como todos los jueves a las 9 de la noche, estamos acá en www.perfectospecadores.com.ar Hasta las 10 en vivo. Yo no les quiero decir nada, pero ya estamos a 21 de enero. Mamá. Noche calurosa de verano en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a disfrutar muy buena música. El objetivo es que viajemos, que recordemos y que digamos, yo estuve ahí, yo no lo soñé. Tengo micrófono nuevo y me escucho rara. Este micrófono es bien para hacer ASMR. El que no sabe ASMR es ese que hace estos ruidos, que te trastornan la cabeza, pero no sé por qué son los videos más vistos de internet. Bueno, este micrófono es bien para ASMR, así que... Pero me escucho rara. ¡Aww! ¡Pavota! Yo soy Nana Ciuto, controlando, no tan controlando, el señor Maximiliano Grillo. Ya saben que el Instagram es arroba nolosoñé.rock. El canal de YouTube es Nolosoñé Radio. Cuando termina el programa, le subo el programa. Para que lo puedan volver a escuchar, para que lo escuchen si no lo escucharon. Está ahí, todos los programas desde que arrancamos hasta ahora están en el canal Nolosoñé Radio, así que cuando quieran, los disfrutan. En la producción general, durmiendo bajo el aire acondicionado, el señor Bruno Cuarentena. Y hoy tenemos una noche distinta. En Nolosoñé, generalmente, todos los jueves repasamos un año de rock nacional, pero hoy lo que vamos a hacer es noche de covers. Vamos a agarrar temas emblemáticos de rock nacional, que fueron reversionados por otro artista de rock nacional. Y vamos a compartir, a ver cuál te gusta más. Si el nuevo, si el reversionado, si el original. Mucha banda nueva, mucha banda que todavía no tuvimos en Nolosoñé, así que mucha bienvenida. Un gran programa hasta las 10 de la noche. En vivo estamos cuatro minutos, pasaron de las 9 hasta las 10. Arranqué obviamente con este tema, porque el principio es el mendigo del Dock Sud, claramente son los viejos, pero el tema original es del señor Morris, grabado en el año 1973, pero no podía no arrancar de esta manera egoísta, porque en definitiva el programa Bebé es mío, ¿me entendés? Te podés comunicar hasta las 10 al 11-5-508-7342, y hoy no me voy de viaje a ningún lado, pero también tenemos que hacer la presentación oficial, así que señor Ciro, muchas gracias, silencio. Hoy no nos vamos de viaje, pero viajamos. Hoy en Nolosoñé, hasta las 10 de la noche, tenemos Noche de Covers. La canción que te gusta, interpretada por otro artista, Noche de Covers, en Nolosoñé. Y tenemos Mujer Amante, que es un tema original de Rata Blanca, que forma parte de Magos, Espadas y Rosas, su disco del año 1990, segundo trabajo de la banda. Un detalle es que este tema no iba a ser incluido en el disco, porque el estilo de música era muy diferente a los otros, pero decidieron incluirlo para rellenar, ya que necesitaban que el disco sea un poco más largo, por eso decidieron incluir este tema, que finalmente fue un éxito. Quienes hicieron su versión fueron Los Tipitos, y forma parte de su disco rock nacional, editado en el año 2017. Todavía no habíamos tenido a Los Tipitos, así que bienvenidos oficialmente a esta banda formada en el año 1994. Ya nos vamos a ocupar de repasar su historia, de la que fui testigo y un poco protagonista de sus comienzos. Así que vamos a compartir esta versión de Mujer Amante, de la mano de Los Tipitos, y así arrancamos esta noche de covers, esta noche distinta en Nolosoñé. Bienvenidos. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das. Es que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy a ser ritual. Llévame al mundo donde puedas soñar. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Me ayudas, me ayudas. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mi lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar. En ese mundo tibio, casi real, debe de buscar una señal. En aquel camino por el que vas. Oh, tengo que hacer, ¿verdad? Oh, tengo que saber si en verdad que en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad Evangular estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo Libio Casi real Podré saber si en verdad Evangular estás Voy a buscar Y a señalar Una canción Podré saber si en verdad Los Tipitos con su versión de mujer amante de Rata Blanca sonando acá en No lo soñé en esta noche de covers. Mucha banda que no tuvimos, así que atentí. Los vamos despidiendo. Muchísimas gracias Los Tipitos. Tema largo, así que basta. Si no nos quedamos sin tiempo, si no nos disfrutamos todo lo que queremos disfrutar, así que seguimos. ¿Quién sigue? Y es el turno de reversionar un tema de los redondos masacre en el Puticlub, que forma parte de su tercer trabajo, un bayón para el ojo idiota del año 1988. Es uno de los pocos temas de la banda que tiene videoclip, quienes hicieron una versión de este tema fue La Mississippi, que fue incluida en su disco Inoxidables, editado en el año 2015. Todos los temas de este disco son versiones de clásicos de rock nacional, hay temas de Charlie Soda, Calamaro Gieco y muchos más, seguramente cada vez que hagamos Noche de Covers va a haber algún tema de este disco, porque es un gran disco. Esta es la versión de masacre en el Puticlub de la mano de la B.C.C.P. Blues Band. También versión larga, ¿eh? Se toman su tiempo para reversionar. 5 minutos 30. Hasta las 10. Esto es No lo soñé, especial covers. Por una pipa del 9 arrancó La gran masacre del Puticlub Con pastillita entre el gladiador Puso un huevo y la cosa explotó Oh, fuerte en el Puticlub Cambió la suerte del Puticlub Rompuente en el Puticlub Cambió la suerte del Puticlub Cambió la suerte del Puticlub Rompuente en el 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 Puticlub Los impacientes del Putin Club Perdían el tiempo y la salud El gas coreano de pronto arribó Vino del norte y todo acabó Recuerden el Putin Club Habla que es fuerte lo del Putin Club Habla que es fuerte lo del Putin Club Cambió la suerte del Putin Club Habla que es fuerte lo del Putin Club Habla que es fuerte lo del Putin Club Habla que es fuerte lo del Putin Club Ya tengo mensajes al 11-5-508-7342 Ahora, después del tema que viene, los vamos a ir compartiendo Mientras tanto, si se quieren dar una vuelta por la página de la radio Ah, no, porque yo también Si me están escuchando es porque están en la página de la radio, ¿no? ¿Cómo estoy? www.perfectospecadores.com.ar El Instagram, arroba nolosonie.rock Si todavía no me seguís, sigan nomás Y esta es la versión de la versión de la versión de la versión Porque estamos con el tema Ruta 66 Compuesto por el estadounidense Bobby Troop O Trap, o Troop, como se diga Un clásico de rock que el señor Papo tradujo al español E incluyó en Papos Blues volumen 8 Caso Cerrado del año 1995 Este disco recopila los mejores temas de rock a nivel internacional Y quienes hicieron otra versión fueron ellos Pierre, una banda que nunca habíamos tenido en No lo soñé Banda formada en el año 1994 En el barrio de Palermo Y hasta el día de hoy editaron 13 discos Dos DVDs y un vinilo Ruta 66 Forma parte de Alucinados como la primera vez Su disco del año 2006 Un año antes, para celebrar los 10 años de la banda Hicieron una serie de presentaciones Y en diciembre estuvieron en el estadio de obras Ese recital se grabó Y de ahí salió este disco Vamos a escuchar esta versión Ellos son Pierre Esto es Ruta 66 Y seguimos The Covers Acá en No lo soñé Bueno, sí, sé que tú no te harías ir Por la autopista Pero es que hasta su fin Andarás bien Por la sesenta y seis Serpentea De Chicago hasta el de Son dos mil millas Más también podrás hacer Andarás bien Por la sesenta y seis Más también podrás hacer Y de ahí salió este zoom Y de ahí salió Y de ahí salió Y de ahí salió Y de ahí salió Por la sesenta y seis Y de ahí salió Y de ahí salió No lo querías ver En este viaje Vas tan bien Por las acer Andarás bien Por las escenises Por las escenises Por las escenises Va por San Luis Abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma Más tan bonita que Verás a Marichol, Calumbo Hasta México Gracias Arizona No olvides tu mona Grande son las rompes San Bernardino Oye, eso no lo querías ver En este viaje Vas tan bien Por las acer Andarás bien Por las sesenta y seis Andarás bien Por las sesenta y seis Andarás bien Por las sesenta y seis Muchas gracias La Camaya Y Miguel Botafogo No te doy a ser Sí, eso no lo querías ver Luce caliente se atraviesa mi mente, ve a vos, te veo a vos. Luce caliente se atraviesa mi mente, luce caliente se atraviesa mi mente. El Ojo Blindado, cantado por La Tango. Me lo pasó hace un ratito el Tula, que en febrero vuelve con su programa desde la trinchera. Creo que se muda de día o de horario, hay una mudanza, pero en febrero vuelve desde la trinchera y el Tula me pasó esta versión de La Tango, de gran tema de sumo, otro día. En el próximo Covers lo pongo completito y contamos la historia de ambas versiones, ¿te parece? Pero hoy lo voy a usar como cortina de mensajes. A las 21, 21, 21, 21, quería hacer una cosa porque hoy decían que hoy a las 21, 21, hay que tomar un buen vino porque será las 21 horas, con 21 minutos del día 21, del año 21 del siglo XXI. Cualquier cosa es buena para tomarse un vinito. Y tengo mensajes en ambos teléfonos porque me siguen haciendo trampa, así que me estoy volviendo loca. Vamos a arrancar con mi amiga Mirta que dice, hola Genia, haciendo el aguante como cada jueves, te quiero. Yo también, negra, te quiero. Gracias. Gracias por estar. Hoy no me mandé foto de comida, ¿eh? No. Mi madre, como siempre ahí firme, me dice, muy buena la presentación. Y se te escucha muy bien. Ay, gracias. Y la presentación, bueno, la hizo tu hijo adoptivo, así que, guau. No sos objetiva con ninguno de los dos. Laura de Boedo me dice, algunos covers me gustan más que los originales. Puede pasar, puede pasar. Ahora seguimos leyendo mensajes que llegan al 11-5-500-8-7342. Sé que vos me amás. Sabés que yo te amo. Mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Este tema del año 2000, Beatle, tema del disco Radio Insomnio de Ataque 77, tuvo su videoclip, esta canción, que decía, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Qué divina, ¿eh? Y ojo, que lo decía una mujer, ¿eh? La mujer le decía al hombre eso. Qué simpática. Qué hermosa chica. Por lo menos es sincera. Hicieron su versión de este tema, Los Auténticos Decadentes, y la incluyeron en su disco Sigue tu Camino, editado en el año 2003. ¿Vamos a escucharlo? Esto es Beatle, versión Auténticos Decadentes. Y seguimos en Noche de Covers. 26 minutos pasaron de las 9 hasta las 22. Mamucha al mando. Sé que vos me amás, sabes que yo me amo, me amo por vos, es único, pero no es mi único amor. Buenas noches, la pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Y ella supo que el ruendo lo falló y por las dudas le dijo otra vez. No sé que vos me amás, sabes que yo me amo, me amo por vos, es único, pero no es mi único amor. No sé que yo me amo, me amo por vos, es único, pero no es mi único amor. No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. No sé que vos me amás, sabes que yo me amo, me amo por vos, es único, pero no es mi único amor. Pero no es mi único, pero no es mi único, pero no es mi único amor. En el año 1986, Virus editó su sexto trabajo, Virus Vivo 1, que fue grabado durante una serie de recitales que dieron en el Teatro Ópera. Pero en este disco había un solo tema grabado en estudio y es este que estamos escuchando, Imágenes Paganas, uno de los mejores temas de rock nacional. Y quien se ocupó de hacer su respectiva versión fue el señor Javier Calamaro. Forma parte de su disco Quita Penas, su segundo trabajo, editado en el año 2000. Este tema no iba a estar hoy en este programa, pero hace un ratito me encontré con una fiel oyente, una vecina, mi vecina de arriba en diagonal, que yo siempre nombro, Lorena. Hablamos de Noche de Covers, me nombró este tema y dije, bueno, capaz que por ti hago una excepción. Así que acá está, Imágenes Paganas, versión del señor Javier Calamaro, a pedido del público, porque yo me debo a mi, yo soy como Mirta Legrán, me debo a mi público. Imágenes Paganas, Javier Calamaro en esta Noche de Covers. Vengo agotado de cantar en la niebla, por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorado, mis propias luces ya no están, espejismos. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia, imágenes Paganas, se desnudan en sueños. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la fruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar, en silencio. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia, imágenes Paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia, imágenes Paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a volar con un solo paracaídas! ¡Gracias Bessi! me dice. Amo esta versión de nada Bessi. ¡Gracias por estar Bessi! ¡Todo para usted Bessi! ¡Gracias por ver! Paloma. Este tema, gran éxito del señor Andrés Calamaro, que está incluido en su disco del 99, Honestidad Brutal. Disco doble, que tiene un total de 37 temas. Este tema se lo escribió el propio Calamaro a una chica que conoció después de un recital que dio en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Este va a ser un bloque de chicas, así que les cuento que la que hizo su versión de este tema fue Celeste Carvallo en el año 2001 y lo hizo parte de su sexto disco Celeste Acústica. Trabajo nominado a los Grammy en el año 2005 como mejor disco de rock. Les presento a la señora Celeste Carvallo y esta es su versión de este gran clásico. Esto es Paloma. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir esperando y esperando. Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena. No cometas un crimen, mi amor, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte. No te preocupes Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi soledad, estoy en un tiempo vacío. No te preocupes Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgando de un sentimiento. Voy a volver para repetir cada momento. Te bajarías del cielo, la luna hasta tu cama. Porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambió tu corazón por el mío para cuidarlo. Arpas de gloria, qué bien. Quiero un pedazo de cielo. Para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo. Un sacrificio virtual, bien o mal, yo quiero hacerle a una estrella. Sin principio ni final. Yo no puedo vivir sin ella. Y el tema que está sonando lo conocemos todos, prófugos. Soda Estéreo. Escrito por el señor Gustavo Cerati y Charlie Alberti, que lo incluyeron en su trabajo Signos del año 1986. Y en 1987 salió como sencillo. Durante varias de las giras de Soda Estéreo decidieron no incluir este tema. No sabemos por qué. Ya que fue un éxito y es un gran éxito de la banda. Y recién volvió a tener protagonismo cuando Gustavo Cerati como solista la incluyó en el tour. Ahí vamos con una versión mucho más rockera. Seguimos con el bloque de chicas y quien hizo una versión excelente de este tema fue Fabiana Cantilo. Y forma parte de su octavo trabajo, Inconsciente Colectivo. Un disco homenaje a este rock nacional donde hace versiones de temas históricos. Discaso que seguramente también volveremos a tener en las noches de covers. Y uno de los mejores temas es justamente esta versión que vamos a compartir. Esto es Prófugos, la versión de Fabiana Cantilo. Obviamente, como siempre, para Jime y Alma que están ahí escuchando, mis fanáticas de Fabiana Cantilo. Noche de covers, hasta las 10. En No lo soñé, 11-5-500-8-7-3-4-2. Ahora leo mensajes. Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierta Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desfío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Prófugos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área desbastada Carreteras sin sentido Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos Siempre seremos Siempre seremos Profugos Los dos Los dos Los dos No busques más pretextos No seas tan cruel No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos Siempre seremos El ojo blindado La tango Que hoy es Mi cortina Bebé Ahí lo tenés Porque me escribe recién el Tula Amenazándome Como diciendo ¿Qué pasa con mi tema? Y te puse Ya lo puse O sea No me estabas escuchando Engañador Engañador Tengo mensajes Al 11-5-500-8-7-3-4-2 Este mensaje Tengo que poner Tengo que poner mudo Porque Una cosa Yo ya no sé qué hacer Te callás, querido Aldana De Lanús Me dice Hola Estoy en el ño Escuchándote Pero qué hermosa soy Cada vez que me manda un mensaje ¿Dónde estás? En el baño Y merecés que te prenda fuego Te lo merecés No sé qué significa Le doy ganas de ir al baño Qué feo todo, ¿no? Y Piojito Piojito de Lugano Me dice Muy bueno el programa Muchas gracias Piojito Contabo ahí Siempre firmes Sandra La Cuerva Hola Nanita Qué programón el de hoy Me encanta Besos Muchas gracias Sandrita Beso enorme para vos Esteban de Adrogué Me dice Muy bueno lo de los covers Saludos para todos Saludos para usted también Me escribió el jefe Y me pone Altos covers Ah, ¿viste? Y ahí me está escribiendo A ver si me reta Aguantemos Muy bueno Lulú Me pone ¿Viste? ¿Viste? Ahora por tu culpa Mucha gente me dice Lulú Por tu mismísima culpa Ah, es tardísimo Y yo estoy Pabeando Por no decir otra palabra Bueno La tango Muchas gracias Silencio Silencio Por favor Pasamos al tema Siguiente Porque esto es Noche de Covers Y me apuro Porque quedan varias cosas Hay un par de temas Que tengo que fletar Me parece Porque ya son Nueve horas Cuarenta y siete minutos Himno de mi corazón Es el nombre del tercer trabajo De los abuelos de la nada Publicado por Interdisc En el año 1984 Y hoy nos vamos a ocupar Del tema que le da nombre A este disco Himno de mi corazón Tema escrito por Miguel Abuelo Y Cachorro López En un ranking Que se hizo en el año 2007 Se quedó con el puesto Número 13 De las mejores 50 canciones De rock nacional Banda que tampoco Habíamos tenido Es el bordo Formada a fines de los 90 Que se llamaba Se llaman así Yo no sabía Porque en su adolescencia Se la pasaban tomando Vino Bordolino Y de ahí quedó el nombre Ya vamos a saber Más de ellos Pero hoy vamos a Enfocarnos en su disco Instante Eterno Un acústico Grabado en vivo En el año 2018 Cuando la banda Cumplió 10 años Y se presentaron En la usina del arte Discaso del bordo Y desde ahí Vamos a compartir Esta versión De himno de mi corazón Nos queda un ratito más De noche de covers ¿Les gusta? Espero opiniones 11-5-500-8-7-3-4-2 Sobre la palma De mi lengua Vive el himno De mi corazón Siento la alianza Más perfecta Que justicia Me une a voz La vida es un libro Útil para aquel Que puede comprender Tengo confianza Tengo confianza En la balanza Que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo debo hacer Tras haber cruzado La mar Te seduciré Por felicidad Yo canto Nada me abruma Nada me abruma Ni me impide En este día Que te quiera amor Naturalmente Naturalmente Mi presente Busca flores Herdeados Nada y que nada Prohíba Ya te veo Andar en libertad Que no se rasgue Como se da El clima De tu corazón Nadie quiere Dormirse aquí Algo debo hacer Tras haber cruzado La mar Te seduciré Solo por amor Yo canto ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un trabajo de Katu Pekumachu del año 2000 que ya repasamos en No lo Soñé y el tema que estamos escuchando forma parte de este disco, Entero o a Pedazos. La banda que hizo un cover de este tema es Cabezones, que también le damos la bienvenida a No lo Soñé. Santa Fe, sí, no sé, ellos formados en el año 1994. En el 2010 lanzaron su trabajo Germinal Espera, donde hay dos covers. Uno de Sueles Dejarme Solo, de Sob Estéreo, y esta versión de Entero o a Pedazos. La compartimos para seguir terminando esta noche de covers. Ellos son Cabezones, sonando en No lo Soñé, con su versión de Entero o a Pedazos. Ay, que superaste y lo viví, que nace todo entero, y algo se pierde por el modo de hacerlo. Salgo de este pozo, y arranco todo de cero, y ahora se inclina la balanza, y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acabo y de nuevo entero a Pedazos. Pero hoy, 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 hoy. Hoy, aunque me quemes fuego, un fuego te lleva a tu sueño, y me clavaste una lanza en el corazón de ayer. Tan lejos hoy, cosas sin nombre, hasta el pie se apareció. Todo estallado una vez, parece todos de pie, oh, 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 le subí el volumen cero. Fui semilla alguna vez enterrada viva Y puedo ser la pura salia Y florecer los días ayer Tan lejos son cosas sin nombre Hasta que se apareció Todo estalla alguna vez Parece todo de pie Oh, le subió el volumen cero Calma no te vayas que la adrenalina Quiero vivirla de este modo Y acelero Si la cuenta dura diez Ya quiero pista Solo soporto hasta cuatro Y despegó y despegó Y ayer Tan lejos son cosas sin nombre Hasta que se apareció Todo estalla alguna vez Párense todos de pie Oh, le subió el volumen cero Cabezones con su versión de entero O a pedazos En esta noche especial Noche de covers No lo soñé Tengo mensaje El mono de Él dice que es palermo Pero vos vivís en once Querido, el mono La armónica de santo cabrón Me dice dale mecha bebé ¿Qué pasa? ¿Me estás escuchando? Hoy no juega River Beso para Jotita Que también está ahí escuchando No canto, ¿no? Mejor no canto Mejor no canto Y el siguiente cover El siguiente tema Va a ser dedicado para El Pelado Para Coco de Sarandé Para vos Que siempre te quejás Que no te dedico a temas Que no te dedico a nada Bueno, este va para vos Cuidá, mi amiga Te estoy vigilando Coquito lindo Estoy pabeando Y me quedan tres minutos de programa Vos sabés Tema de los fabulosos Cadillac Que forma parte de su noveno trabajo La marcha del golazo solitario Del año 1999 El video de este tema Fue censurado en varios países Debido a la cantidad de desnudos Que tiene Fue escrito por Flavio Cianciarulo Quien junto con su mujer Lucharon mucho tiempo Por ser padres Y cuando finalmente Lo lograron Escribieron esta hermosa canción Pero hoy es noche de covers Y vamos a disfrutar La versión Hecha por los cafres Que está incluida En el disco del año 2009 Tributo a los fabulosos Cadillac Vos sabés Como te esperaba 17 temas Tiene este disco Homenaje a la banda Y seguramente Muchas de ellas Van a estar En estas noches De cover Vos sabés Versión Los cafres Para ir terminando Esta noche Noche de cover Lo dije muchas veces Noche de cover Noche de cover Noche de cover Viviendo esta vez Vos sabés Como te esperaba Cuanto te deseaba No soy vos sabés Vos sabés Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De tus almas Trae luz Vos sabés Que cuando llegaste Cambiaste el olor De mis mañanas Pero si vos sabés Vos sabés Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Conseñó Felicita su valor Como poder explicarte Como poder explicarte No El amor de un padre al hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabés Vos sabés Todo, 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 todo Todo es el amor Vos sabés En la calle En la familia Todo, todo Vos sabés Cómo cambia la vida Vos sabés No me quedo nunca más Solo Los observo Mientras tu madre Te mece Y me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo adentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor Dijo señor Felicita su valor Cómo poder explicarte Cómo poder explicártelo El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo Menos y vos sabés Rupa, baby Vos sabés Todo, 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 todo Todo es el amor Vos sabés Por el libre La familia Codo a codo Vos sabés Cómo cambia la vida Vos sabés No me quedo nunca más Solo Vos sabés Pero me quedo nunca más Solo Vos sabés Vos sabés Vos sabés Nunca más Nunca más Nunca más Solo Vos sabés Vos sabés Los cafres Coco Con mi mamá no Con mi mamá no Le voy a mandar un beso enorme A mi amigo Alejandro Que está en el DF mexicano Como siempre ahí Escuchando Te extraño amigo Te extraño Coronavirus Coronavirus Tráemelo Coronavirus Es tarde Pero ¿Quién me va a retar? ¿Acá? Los jueves Mando yo Caramba Dos cosas Quería pasar Un temita Que me pidió El piojo De Lugano Ya te voy a decir Pará que tengo Un quilombo De teléfonos Un segundito Producción Me podés acomodar Los teléfonos Porque yo así no puedo Yo así no vengo más Me había pasado un tema De la banda Barrales Que tenían Una versión de Papo De Buscando un amor Pero no lo puedo poner No me reconoce la extensión Piojito Te juro Te juro Que en el próximo En el próximo covers Lo ponemos bebé Yo también te extraño Me dice Ale Y como si no supiera De radio El señor Curly Cuatro minutos antes De terminar el programa Me pide Un tema De zumbadores Bueno No me da el tiempo Papá Como si no supieras Así llegamos A este final De noche de covers Me parece que gustó Espero Que me comenten En el 115 508 7342 En el Instagram En la página De la radio En la página De YouTube Instagram Arroba Noroseñe.rock También Instagram Perfectos pecadores El canal de YouTube Es Noroseñe Radio En un ratito En un ratito Le subo El programa Para que lo puedan Volver a escuchar O si se lo perdieron Ahí lo tienen Y nada Vamos a ir Mechando Entre noche de covers Noche de Éxitos del año Noche de Noche de Vamos a ir variando Un poco Noche de nada Noche me Noche me voy Porque cuatro minutos De las diez de la noche Viene la gente De barrios vacíos Prontamente Vuelve Maneras de vivir Me parece que se mudan De día Prontamente Vuelve Desde la trinchera También con mudanza Incluida Mañana a las veinte ACDC de cero Con Juan Pizquierdo El jefe Piensa volver Porque todo es muy lindo Pero él no dice Cuando vuelve Esto es un quilombo Producción Producción ¿El jefe vuelve? Ah no Si no los viernes A las once es mío Ah estoy al aire Perdón Yo soy Nana Ciuto Maximiliano Grillo Ahí controlando Y dando el ok Me voy En la producción Bruno Cuarentena Que está dormidísimo Se portó muy bien Gracias Gracias pequeño hijo Me fui El jueves que viene A las nueve de la noche Una nueva noche De no lo soñé Con covers Con años Con éxitos No lo sé todavía Pero nos vamos a encontrar En el mismo lugar A la misma hora Como siempre Gracias por estar A todos del otro lado Siento que me estoy olvidando De algún mensaje Siento que me Siento que me olvido Siento que me olvido Siento que me olvido Fernando Sos mi locutora preferida No soy locutora Intenté entrar en el Icer Y yo te cuento Éramos 1910 Me acuerdo Éramos 1919 inscriptos Y entraban 14 La patada que me comí Todavía me Todavía en carne viva Lo tengo Lorena Me dice muy bueno Hoy posta Uno de los mejores Ay gracias Bueno me voy Me voy Rosa Rosa Caballeros de la quema Me fui Nos encontramos el jueves A las 9 Gracias por estar Adiós Porque esos años Lo viviste Porque esa etapa Pasó Y vos fuiste Parte de ella Todos los jueves A las 21 horas No lo soñé www.perfectospecadores.com.ar Te digo que es real Que yo no lo soñé No sé de qué pasó Parece que fue ayer Creer Que no lo soñé Parece que fue ayer Que estábamos de rock Intiendo libertad Y todo eso es fumo Creer Que no vamos a creer Creer Que no lo soñé El rock and roll No tiene destino El rock and roll No tiene razón Si llevas el rock and roll En el corazón Es porque sos Un perfecto pecador No tiene razón 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 ¡Gracias!